Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Hoy los estamos saludando desde la comuna Tres Manrique, donde visitaremos a Morelia Contreras. Con ella hablaremos sobre algunas opciones que tiene el adulto mayor para aprovechar su tiempo libre, mientras la acompaño a compartir con su grupo de amigos. Música 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 Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias, pasa. ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios, pasa. Permiso, ¿cómo te ha ido? Bien. Yo quería conocer cómo ha sido para Morelia comenzar a estudiar nuevamente en esta etapa de su vida y además, como eso, le ha ayudado a ampliar su círculo de amigos. ¿Cómo has estado, pues, aliviadita? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú, cómo estás? Ay, bien, permiso, me siento por acá. Claro que sí, estás en tu casa. Ay, muchas gracias. ¿Cómo va todo? ¿Estás muy linda vos? Bien, gracias. ¿Cómo estamos, pues, animados entonces para el plan de hoy? Súper. Sí. A mí me encantan estas cosas. Yo creo que podríamos ir al Parque de los Deseos. Yo no he ido allá con los despachados. Ah, muy bien. Porque nosotros nunca programamos nada con tiempo. Ajá, eso es sobre la marcha. Sí. Ya vemos de varios gremios. Tenemos un carnicero, tenemos una administradora de empresas, tenemos amas de casa, una enfermera, un contratista de una gran empresa de acá de Medellín. Me parece que estamos creciendo. Entonces, muy rico para conocirlos a todos, para que compartamos un ratico y para que por allá, pues, aprovechemos y cambiemos un poquito de ambiente, ¿no? Pues yo vivo así, feliz. Y eso es lo que yo quiero, que me vean como me siento. Muy rico. A mí me parece muy bien. Entonces, ¿y qué hay que hacer o qué hay que llevar? Y podemos incluso hasta, de pronto, llevarle algunas cositas, no sé, podemos hasta preparar algo para que llevemos, si querés. Queremos a ver qué se nos antoja. Ah, bueno, si alguna cosa, hacemos unos anduchitos para compartir entonces, ¿o qué? Sí, pero primero nos vamos a tomar un tinto. Ay, qué rico, dale, pues. Sí. Entonces, nos vamos a tomar un tintico bien rico. Ay, qué rico. Bien delicioso, lo calentamos. ¿Y ya lo tenés listo, qué? Sí, yo mantengo tinto porque yo tomo mucho tinto. ¿Solamente es calentarlo entonces? Calentarlo. Uy, usted, Morelia, cuéntame, pues, entonces, ¿cuáles son todas las cosas que vos haces? Ay, yo hago muchas cosas. A ver, yo hago hidroaeróbicos. Nosotros nos pasamos haciendo cosas por los demás toda la vida. Y es muy bonito ver cómo Morelia se encuentra en un momento donde se está dedicando tiempo para ella y para su bienestar. Ella en este momento se está cultivando intelectualmente, está ampliando su círculo de amigos y sin duda eso le ayuda a que ella pueda encontrar esa tranquilidad que para ella es tan importante. Hoy, precisamente, voy a empezar a estudiar sistemas. Ah, muy rico. Sí. O sea, que te gusta estudiar, pues. Me encanta. Ese fue el sueño de toda mi vida, pero de niña, pues, no. Yo no pude estudiar solo hasta tercero de primaria y me tocó laborar desde los 10 años, entonces, pero siempre fue mi sueño. Entonces, ahora que ya críe mis hijos, ya estoy sola, ya no tengo a mi mamá, entonces me dedico a estudiar. Pero, entonces, ¿cómo estás haciendo? Si estudiaste hasta tercero de primaria y ahora, entonces, con la clase de sistemas, ¿cómo haces entonces? Porque ya terminé la primaria, ya empecé el bachillerato. ¿Sí? Estoy estudiando, estoy haciendo el bachillerato. Ay, pero qué bien. Y de una vez te invito en dos años, vas a estar en mi graduación. Sí, puede ir. De bachillerato, claro que sí. Ay, muchas gracias. Muy rico, muy rico yo poderte acompañar en ese momento. Sí, y estoy feliz. Vea, me siento como una niña. Me siento como una niña allá en el colegio. Estoy en un colegio muy bueno. Sí. Estoy becada. ¿Y por qué estás becada? Ay, sí, no sé. Eso como que fue una bendición de Dios. Estaba haciendo el bachillerato, lo que no pude hacer de niña, porque mis hijos me animaron y para mí fue un reto. ¿Cuándo empezaste entonces y ya estás en el bachillerato? Yo en el 2009. Ah, ya hace ratico. Ay, no, en el 2013. Ah, yo sí, sí. Empecé en el 2013. Ajá. Para hacer un cuarto y quinto de primaria. Sí. ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue volver como a estudiar después de tantos años? Si habías estudiado estando pequeñita y ahora que lo retomaste, ¿cómo fue empezar a estudiar a esta edad? Entonces, yo tengo una hija putativa. Ajá. Y un día vino y me dijo, Mora, estuve en misa. Y va a haber estudios gratis para los adultos. Ajá. La quiero ver estudiando. Usted es muy inteligente. Entonces, le dije, yo, eh, puede ser. Puede ser. Ajá. Y entonces, me dijo, no, ese puede ser. No, señorita, mañana la acompañó para que se inscriba. Y ella vino como a las nueve de la mañana, me acompañó, me inscribí, me gustó todo lo que había allá. Y después de que me inscribí, pasó una profesora diciendo que quién quería presentar un examen, que era algo muy fácil. Ajá. Entonces. Y los que te animaste y lo presentaste. Y le dije yo, hágale. Yo quiero ver cómo estoy. Y como a los 15 días me llamó y me dijo la profesora, te ganaste una beca. Y yo dije, ¿por qué? Yo no compré boletas. Ajá. Y entonces me dijo, con el examen que presentaste, sacaste un 5. Y los logros que ha tenido hasta el momento, es el mejor promedio del grupo. Podríamos decir entonces que yo me saludo, cuando me atrevo a dar esos saltos, ¿cierto? A salir de esa zona de confort en la que estamos para hacer cosas diferentes. Claro. Y ahí me animé más, porque en el grupo del adulto mayor que estoy, me han estado como invitando a que me meta más en las cosas. Estoy en la junta directiva, hago parte de la junta directiva. Y con eso me animé más, porque imagínense, me nombraron secretaria. Y yo ni siquiera tenía la primaria. Entonces dijiste, con más razón me tengo que poner a estudiar. Yo no, una secretaria tan... No, 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 tampoco. No, porque tengo que ser yo la más mediocre. No, me pongo a estudiar. Y te ha gustado, y lo has disfrutado. Me encanta, me encanta. Me siento como en mis años mozos. Para un adulto mayor, comenzar a estudiar nuevamente puede ser un reto. Y es algo que no siempre es fácil, porque eso implica salir de una zona de confort, donde se piensa que ya no es posible hacer cosas diferentes con su vida. Y Morelia nos muestra que por el contrario es posible y que solo es cuestión de tomar la decisión y aprovechar las oportunidades que nos da la vida. Mi temor era la memoria, porque sí me estaba como fallando. Y si vieras que me ha servido... Súper bien. Sí, yo antes de empezar a estudiar, yo me paraba de allí. Y para venir acá, mira que es un paso. Y llegaba acá, ya no me acordaba para qué venía. Y lo que hace que estoy estudiando, pues no estoy bien del todo, pero he mejorado. Pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces se piensa que las personas adultas necesariamente tienen muchos problemas de memoria. Y a veces no es tanto la memoria como tal, sino la atención. La atención que nosotros prestamos a las cosas que hacemos día a día. Entonces, como tú estás en este momento estudiando, estás estimulando tu memoria y además te estás viendo la necesidad de prestar atención en diferentes cosas. Y eso hace que funcione mucho más fácil todo. Mi edad no ha sido una dificultad para estudiar. Al contrario. Me está yendo muy bien. Mi promedio es muy bueno. Entonces, yo pienso que a mi edad todavía se puede. Claro, porque la idea, yo quiero ser la mejor. Ajá. Quiero tener el mejor promedio. Yo quiero que mis hijos estén orgullosos de mí. Y mis nietos, porque yo tengo dos nietos. Ajá. Y mis hermanas. Ajá. 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 Bueno, entonces, contame cómo es lo del grupo, pues. Ay, eso es una maravilla. ¿Cómo se llaman los desparchados? Los desparchados. Nosotros nos llamamos los desparchados porque somos muy desparchados. Nosotros no tenemos un horario, nosotros no tenemos un reglamento. Somos un desparche. Por medio de Facebook, ella empezó como a escoger el personal, los integrantes del grupo. Las herramientas tecnológicas, al comienzo, pues, era un temor grandísimo, pero ahorita sí me siento plena, muy satisfecha con lo que he logrado y con las amistades que tengo. Las personas que eran como más sanas, más, de más confianza. Y entonces ella me comentaba y yo me iba como animando. Cuando un día me dijo que iba a salir a integrarse con ellos y yo me asusté mucho, me asusté mucho. ¿Y por qué te asustaste? Porque gente que no conocíamos, es mi hija, las madres de por sí somos muy miedosas en el cuidado de los hijos. Y yo me quedé rezando toda la noche y en comunicación con ella todo el tiempo. Y yo llamaba al esposo y le decía, usted está en comunicación con ella, acuérdese que no los conocemos. Y no, la pasó súper bien, ella vino súper enamorada de ese grupo y entonces yo también me enamoré. Estudiar trae consigo un montón de cosas positivas y por ejemplo a Morelia le ha permitido tener acceso a la tecnología. Y algunas herramientas como Facebook o WhatsApp se han convertido en ella una oportunidad de conocer otras personas y de mantenerse acompañada. Ya que por ejemplo pertenecer en este grupo que ella llama Los Desparchados es muy bonito porque se acompañan así sea para hacer vueltas, para hacer actividades de la vida cotidiana y para combatir esa soledad que muchas veces que deja tanto al adulto mayor. ¿A ti te gusta echarle alguna salsita a los sándwiches? ¿Sabe que no? No, me parece más saludable sin salsas. Con Morelia hablábamos que para preparar los sándwiches no siempre es necesario utilizar salsas. Yo creo que por el contrario podemos aprovechar esos sabores intensos que tienen los diferentes ingredientes como el tomate y así evitamos el alto contenido de calorías que tienen las salsas y que cuando no las utilizamos lo que puede hacer es que aumentemos de peso y eso es algo que sin duda no queremos que ocurra. Mira Morelia, entonces qué tan positivo es poder pertenecer en un grupo como esos, ¿no? Que mantienen acompañaditos, animadas, haciendo cosas. ¿Y qué más que tienes otras personas de apoyo también como para conversar las cosas? Sí, y me apoyan en todo, me apoyan en todo, en todo. En los estudios, si tengo un problema yo lo comparto con ellos y entre todos buscamos la solución. Listo. Perfecto. La vamos a pasar súper. La vamos a pasar súper. Oiga, pero muy rico, pero ustedes, pues como que han visto, ¿qué tiene de beneficioso estar en un grupo como esos como para la vida de ustedes? ¿Ustedes qué? A mí lo positivo que me ha traído este grupo hay todo. La alegría, el relajo, ese compartir tan maravilloso, no sentirse en familia, eso es algo pues que no tiene precio. Entonces, mes y medio, uno pensaría que es muy poquito tiempo para crear una amistad, diga que no. No se requiere tanto. No. Entonces, digamos que yo puedo decir que yo me saludo cuando, a pesar de no llevar mucho tiempo, no conocer a muchas personas, cuando me abro la posibilidad de conocer a otros para aprender y para pasar. Por ejemplo, ella apenas viene del grupo, ella nunca ha estado en ninguna integración. ¿No? Entonces somos dos los nuevos. Sí. Somos dos. Sí. ¿Soy a la universidad? Sí. Ah, no, 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 pero yo traje sanduchitos. Entonces, a mí me voy a dar. Pertenecer a un grupo como Los Desparchados le permite a Morelia además sentirse valorada y querida por otras personas. Y cuando nosotros estamos interactuando con nosotros, también tenemos la oportunidad de compartir lo que nosotros sentimos y sentirnos apoyados en los diferentes momentos donde lo podemos necesitar en la vida. Me gustó mucho. Espero que no sea la última visita, que sigamos en contacto porque compartimos muy bueno. Yo con Morelia aprendí que en muchas ocasiones los miedos nos impiden aprovechar las oportunidades que nos da la vida. Y que nosotros, en lugar de estarnos lamentando por lo que pudimos haber hecho, podemos ocuparnos por hacer que la vida sea lo que nosotros queremos. Y yo me quedo saludando con Morelia y su grupo de amigos. Y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de Antioquia. Bueno, y entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cuánto van a dar, pues? ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.